Bienvenidos al primer vídeo de la segunda temporada en el cual vamos a estar haciendo el unboxing del primer producto del año de Grand Creators Aquí les pongo las que son las cartas más buscadas y pues acompáñanos a ver si nos sale una o varias de estas cartas Y vamos a empezar Tributo Torrencial Exosister Caspitel y Sector Hopper Hidden Armory y Sector Extavitla y Exosister Pax Muy bien XYZ Universo Esto es, perfecto Este es parte del arquetipo Adventurer Token y este es el negador universal Textrail, perfecto Una Collectors Rare La primera del año y la segunda del canal Y pues es esta carta que ganó el concurso de crear, el proyecto de crear una carta Muy bien Vamos a seguir Psychic Tracker Y Exosister Sofía Otro de los nuevos arquetipos Reimpresión de Emergency Teleport Muy bien También hay otra que es Solem Warning me parece Aquí está Exosister Jibrin No Punx Seamín Este es también un nuevo arquetipo No Punx Seamín Virtual World Exosister Asofiel Muy bien Muy bien Emergency Teleport In Sector Picofalena Muy bien Exosister Badis Trampa Exosister Listo Creo que ya no nos va a salir Ultra Virtual World Gagapu Punk Wagon Otro Punk Aquí está Solemn Strike Este es el que les decía Muy buena carta Y reimpresa como rara Pero igual seríamos afortunados si nos salen las tres Cat D.Bain In Sector ExoBitle Y otra Ultra Micalis Muy bien Exosister Jibrin Recuerden que por caja vienen tres Ultras Su Sister Elise Perfecto Y ya vimos XYZ Universo Otro Solemn Strike Sector Dragonfly Sector Dragonfly Muy bien Otro Solemn Strike Ya tenemos tres Perdónenme Raro Entonces este era Sofiel Ya nos quedan dos sobres Solamente Seamin Y ya nos quedan dos Dibes 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 En Dibes Agaku, Yoyuri y Pong, Dangerous Gabba Listo Esa es Sister Buddies Armory, Armory Call Listo Peaky Paul, Wandering Rifle Rider, perfecto Insector, Picofalena, nuevamente, bien Que ya se está, Universo, perfecto Entonces hay un Sector, Ladybug Extra Adjuster Y Sextrike, u otra vez, muy bien Pero esta vez es Ultra Solamente, muy bien Exocister Elise Voy a ir un poco más rápido Horuri, Madame Spider Cero Breath of Resurrection Ok, otra vez Micalis Perfecto Viene, ella viene en la portada Gabogud peligroso Sector Dragonfly Sector Dragonfly Exocister Estela Exocister Estela Oso Fiel, muy bien Exocister Elis Exocister Elis Exocister Elis Exocister Elis Exorcister Jibrin ¡Oh, perfecto! La encantadora del templo Esta es la que andábamos buscando Muy bien Muy bien Y pues no salió una más Entonces, muy bien Picofalena Magikor Guerrero de las Reliquias Muy bien Agapoponk Wagon Breath of Resurrection Bien Sector Dragonfly Y la última Vamos a ver ¿Qué puede ser? Magikor Guerrero de las Reliquias Muy bien Muy bien Como recuento Nos salió Exorcister Packs En la primera caja Y después nos salió Exorcister Sofía Después nos salió Strike En Collectors Rare Y al final nos salió Mikaelys Mikaelys En la primera caja La verdad es que la primera caja Creo que fue la más rota Y en la última caja Y en la última caja nos salió Nuevamente Strike OU Pero este Solo en Ultra Nos salió La Encantadora de Agua Muy bien Que esta es muy rara de que salga Y Exorcister Nuevamente Esta se nos repitió Entonces Muy bien El Top 5 de cartas Según el precio Después nos vamos a ir Con lo que es el resumen De cuántas obtuvimos Y pues bueno En cuanto a cantidades De El aproximado De las cartas Foleadas Y pues bueno En comparación Con lo que nos castaron Ambas cajas Y pues ya por último Tenemos a Lo que es la Carta favorita Que en este caso Va a ser La Encantadora de Agua Eso es todo Por el día de hoy Si te gustó el video Dale un like Coméntalo Suscríbete Y pues bueno También les dejo a continuación Nuestras listas de reproducción Y el video Donde vienen las Estadísticas De este set Por si es que les interesa Por si es que van a comprar Producto cerrado Y pues bueno Muchas gracias Y hasta el próximo Yugi Unbox